¿Cuántos eran? Tres tíos mínimos seguro Pero yo creo que ha caído uno Nos disparan Tocado uno ahí, abajo Ha batido los tres Lo único es que la tienda está aquí Así que yo, viene gente Porque si no viene gente, cogemos esta lupa Y ya está Quedamos todos ahí la lupa Vamos a la lupa Pero hay que caer todos Yo caí en el techo de la casa Hay uno dentro de la casa Necesito ayuda Bueno, hay gente aquí arribita en train Podemos coger las armas rápido, subimos y matamos Arriba en el techo en morado hay gente Y aquí abajo hay gente Mira, 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 hay un montón de gente que hay acá Tienes una atrás naranja Joder, tío No veo nada Puto timing, tío, loco Tiro para atrás, morado Gente, gente aquí, cuidado, eh No, ya, opa uno Muerto Bueno Buenísimo Revivo Mira, aquí hay un team Vamos aquí a la barra y matamos Yo iría por los de morado, bro Yo iría por los de morado primero Vale, vamos a morado Están ahí todos los tres juntos, what the fuck Ya no los veo En un camión Sí, en el camión, exacto Ok, es uno arriba Se han subido ya Tengo ataque, eh Un abajo, ahí, un abajo Ahí vas abajo, ahí vas abajo Ahí vas abajo Ahí todos los dos que están avanzando Tiro, we 47 metros dentro, sí Ahora, tío uno Terminado Hay una arriba, eh Sí, hay una arriba Me voy a subir, eh Porque si no, es bajo de ahí Lo toqué un poquito, eh No lo veo, eh Yo tampoco lo veo, tío ¿Dónde coño está? Está aquí Vale, vale Saliendo a la izquierda, eh Aún toque Los otros Marquen, marquen, marquen Ya va, que yo tenía uno en esta casa Ya Crack Mira, cae en Gulag Vale Le dispara al otro No, no te traigas eso No 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 Tiro U a ver, te tiro U a ver Me he caído, azul ¿Cómo? Me he caído Fran, tu Leo, tu campea ¿Se me mueve? No, el Leo, el Leo, el Leo Ah, mal Tía, mi tía Muerto Muerto los dos, Leo Buenísimo Falta uno, eh Vale Hay que estar conmigo Está conmigo, está conmigo Tocadísimo, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto A la izquierda Lo veo, lo veo, cae, cae, cae Ahí Queda un toque Acá Verde Ese fue el Kulak, el Kulak Cayó ahí a un toque Si Vale Tiro a ataque, arriba ¿Cómo? A un tiro, a un tiro A un tiro, bro A un tiro A un tiro Lo había dejado un tiro, literal Puta madre, perdí el fantasma y esta mierda Acaban de coger la lupa que marque Acá arriba Está ahí contigo, eh Como contigo ¡Fucking hell, man! ¿Qué? ¿Soldaron, amigo? Déjalo, déjalo, déjalo Vamos a avanzar, vamos a avanzar Que nos van a matar Vente, vente, vente Ni dispares Vamos con ellos Y luego los cogemos Sí, vengase con nosotros Los cogemos en el aire, eh Que les podemos dar ahora que estamos en zona, eh Los veo, los veo Pero mira, a otros les están disparando De verde Pocadísimo, eh Se tiran aquí, en verde Se tiran aquí Arriba Venga, tío Va Por la izquierda, eh ¿Cómo estás, Leo? Y en el sitio alto, uno, eh ¿What? Ahí Otro que subió, ¿no? Qué mentira No tengo placas No entren, no entren, no entren No entren, él tiene que salir Está ahí arriba, eh Está más raro Tienen que tirarse, ser más inteligentes que él Por eso, por eso Yo no voy a subir Yo estoy esperando que salte ¿Vení a revirme atrás? Ahí hay gente En esa tienda hay gente Ah, vale, vale Pues... Nada Ya está Arriba está ¿Lo he visto? Cójale las armas Sí, voy para arriba A pillarla Se me da tiempo ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿En el muro? ¿En el muro? ¡En el muro! ¡Muro izquierda! ¡Muro izquierda! ¡Muro por morado! ¡Muro por morado! Bueno ¿Está muerto? ¿Equipo? Queda un equipo de 4 Queda un equipo de 4 Queda un equipo de 4 La flaca O Hanson ahí donde está morado ¿Dónde? Nah, bro, los tengo aquí Bro, los pegados Ustedes pueden, ustedes pueden Están en el cementerio Uno batido Muerto Ustedes pueden, ustedes pueden Juntos, juntos Están en el borde Están en el borde del cementerio Tienen que pushar juntos Me estoy plagueando, me estoy plagueando Me estoy recargando Va, está al otro lado Cúbreme Me estoy plagueando en el borde, en el borde En el muro Espérate que me plagueo Sagué el muro Sagué el muro Sagué el muro Muro arriba, muro arriba Espérate, espérate, espérate A ver Ahí va, tenemos contra Tenemos contra Aguanta, aguanta Somos dos power Vamos, vamos No, no, no Ahora ¿No? Sí, ahora, ahora, ahora Juntos, juntos, juntos Buenas Qué buenas Qué buenas Qué buenas Silisima LOL Tuvimos el mismo daño Con los Manfred y yo Qué buena Es que era Mas, era malo, bro Porque ese tipo me falló Un poco de tiros El del muro ¡Suscríbete!